Bien, lo que vamos a trabajar ahora con él es la víbora, ¿sí? Recuerden que el armón de la víbora es cargando bien atrás, dándole mucha rotación y acelerando la bola. Porque si le pegamos lento la bola, va a tender a flotar. Entonces, la voy a tomar de acá, bien de costado, y la pala va a terminar prácticamente volviendo al bolsillo de la pierna puesta, ¿sí? Así que espero que les guste, vamos abajo, ¿sí? ¿Qué pasa hoy? Vamos a jugar. ¿Sí, Charly? Una vez que nos vamos tanto, salta atrás. ¡Terminación! ¡Bien, bien, bien! ¡Supere el piso! ¡Supere la cabeza! ¡Supere la cabeza! ¡Supere la cabeza! Muchas veces cuando el globo viene paralelo, el jugador de Drey tiene que darse la posición en el mismo, para que la bola la pueda tomar bien lejos del cuerpo, entonces el globo diagonal es mucho más fácil porque la bola tiene que abrirse, en este caso está paralelo así que el gilecito que vos te abraces un poco más para el lado de los dios blancos bien, desde la posición de pollo como vuelvo entonces, vuelvo a hacer, venido más adelante se para, ahí va se para, se para, se para se para, se para se para, se para se para se para se para se para se para ¡Suscríbete!